Muy buenas noches y una cordial bienvenida a una vida feliz. En esta noche voy a estar hablando con ustedes sobre un tema espectacular. Vamos a tocar el tema más importante para los hombres, ¿ok? Y esto, cuando tú termines de escuchar este tema, vas a estar listo. Te voy a decir, como decimos los boricuas, preparado, mi amor, para todo, para la guerra, mi vida, ¿ok? Para el que no me conoce, bienvenidos. Mi nombre es Divina. Gracias por estar aquí en SIA Una Vida Feliz. Bienvenido si es por primera vez. Y si estás de vuelta una vez más, gracias, mi amor, por volver a ver uno de mis videos, mi vida, que sabes que lo hago con todo el gusto del mundo para ti. Ahora, si estás interesado en cómo saber o cómo reconocer a una mujer infiel, quédate conmigo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar rapidito. Si a ti te interesa en cómo reconocer a esa chica que te encanta, ¿verdad? Y te vuelve loco. Y tú, pues, tienes miedo y quieres reconocer esas banderitas rojas a donde te va a decir a ti si esa persona te conviene o no te conviene en un futuro, ya sea que la estés conociendo o no, pues quédate aquí conmigo porque vas a poder reconocer al final de este video lo que es una mujer infiel. Si vives con una ahora y ya, pues, pasaste la fase del conocimiento y todo eso, mi amor, como quiera, te vas a dar de cuenta de lo que tienes a tu lado y, pues, vas a poder tener una mente más clara para poder tomar decisiones, ¿ok? Comenzamos con la número uno. Mi amor, el que ella se convierte en una mujer distante. Te voy a poner un ejemplo. En el principio de la relación siempre estaba contigo, quería estar contigo para arriba y para abajo. Cuando una mujer, especialmente una mujer, conoce a alguien y le gusta a alguien, le gusta estar pegada a ese hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres somos emocionalmente más apegadas que los hombres. Por lo tanto, científicamente comprobado. ¡Ay, Dios mío, divina! No me vengas con todo esto. Sí, mi amor, pero te digo algo. Si esa mujer ahora tú la ves muy distante, algo fuera de lugar, a donde tú dices, espérate, de la noche a la mañana como que hello, no quiere nada de verdad de que si pega era ni nada de esto. Bueno, eso es una banderita roja, ¿sí? Porque en realidad a una persona, si no le sucede algo, no se va a distanciar de la otra. Y hay muchas maneras en las cuales también te puedes dar de cuenta si ese distanciamiento es por ya sea una situación, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que es el ser infiel. Pero casi siempre, mi amor, la mayoría, 99.9% de las veces es porque esta persona está siendo infiel o piensa ser infiel o es una persona infiel. Escúchame bien, ya no se ríe, ¿verdad? De tus locuras, de tus chistes. A esto me refiero, de cuánto ella pone distancia. Te puede sonar algo bobo, algo simple. El que ella no sería ya de ninguna. Pero no te digo de que de una nada más o dos. No, ahora siempre que tú tienes un chiste, para ella ya no es un chiste. Siempre que tú quieres salir con ella, ella no quiere. Siempre que tú la invitas a un sitio, te dice que no. No, distante. Tú sabes lo que es que sean distante contigo. Bueno, mi amor, punto final. Esa mujer, algo le pasa. ¿Ok? Y básicamente también el que esa persona en la intimidad, escúchame, en la intimidad, ya no es igual que antes, ya está distante, ya no quiere tener relaciones íntimas contigo porque te pone cualquier excusa, te dice cualquier cosa. No, mi amor, esa mujer, algo le pasa, te está haciendo infiel porque es que, mi amor, como una persona no va a querer tener relaciones íntimas con su pareja que ama y adora, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, sí, también porque puede suceder, ¿verdad? Que como yo puse en la, básicamente en la número dos, el actuar, el actuar, perdóname, porque cuando una persona, esta es la número dos, la actuación de esa persona cambia automáticamente. Su forma de actuar, su forma de reírse, de mirarte, de hablar, de vestirse, de reírse, de todo mi amor. Su actuación cambia totalmente y como ya dije anteriormente, básicamente o se pone distante y no quiere tener relaciones contigo o ahora tiene más, mucho más deseo en tener relaciones contigo, pero no te me vayas a pensar que ella quiere relaciones contigo porque te quiere o porque no, mi amor. Es algo que te digo, te vas a dar de cuenta, ella quizás ahora quiere más, tener más relación contigo ya a que ella siente una culpabilidad dentro de ella que no la deja vivir, mi amor. Y eso le ayuda a calmar su desespero, mi vida, porque es que no es lógico. Tú tienes que conocer a tu pareja, tú tienes que saber más o menos cuánto, cada cuánto tiempo tú tienes relaciones con ella, cada cuánto tiempo ustedes están, verdad, íntimamente, ya sé, de cariñito. Ustedes se conocen, entonces si tú ves que esta persona lo hace mucho más o lo hace mucho menos, es porque esta persona te está haciendo infiel. Número tres, no quiere salir contigo a las actividades que hacían juntos, ahora las busca hacer sola. Ya sea que iban en casa de una amistad juntos, se iban en casa de los padres de ustedes juntos, compartían en fiestas juntos, todo lo que ella hace contigo ahora no quiere hacer nada. Ahora no quiere ni salir de aquí a la esquina contigo. Ahora está soltera, en su mente actúa solterita. Como si no tiene a nadie. No te incluye en nada a ti. Esta mujer te está haciendo infiel. Ok. Y también le van a aparecer nuevos amigos de los cuales no tienes idea, los cuales tú no tienes idea que existen. Tú sabes que uno básicamente conoce casi todos los amigos de la pareja de uno. Esto es, estoy hablando en cuanto tú tienes una relación con esta persona y conoces a esta persona ya lo suficiente para conocer todos sus amigos. Y a esta persona ahora le están saliendo amigas y amigos por todos lados. Fuá, 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 fuá. Como lluvia, mi amor. Pero no es eso. Es que tú ni idea. Ahora tú te enteras sola o solo de esto. Porque tú no tienes ni idea de que esa persona tiene ese nuevo amigo. Te lo esconde. Te esconde que tiene ese nuevo amigo. ¿Por qué ella te va a esconder que tiene ese nuevo amigo si no tiene nada con esa persona? Obviamente o le interesa en un futuro o le está interesando ahora. Porque es que, ¿por qué tú no vas a saber que esa persona es amiga de tu pareja? Cuando tu pareja vive contigo, se supone que todos se lo comuniquen. Sean amigos, mejores amigos, amantes, todo. Por lo tanto, si tú no conoces los nuevos amigos que tiene ahora, mi amor. Esa mujer algo está haciendo con esas amistades. Eso es un indicio de que esa mujer es infiel. No hay excusa, mi amor. Si te quieres poner excusa en tu mente, quizás es por no. Número cuatro. Se preocupa desmedidamente en arreglarse. Ahora también existe... Sí, escúchame. Déjame parar ahí. Antes, por ejemplo, si era una persona arreglada o whatever, este, whatever quiere decirlo o cualquier cosa. Pero déjame aclararte mejor, decírtelo más básicamente con lujo de detalle. Esta mujer antes no se arreglaba para nada. Porque existen mujeres así y no le importaba su aspecto físico porque, recuérdate, ya está contigo. Ya no hay que impresionarte tanto. Hay mujeres así. Y ahora de la nada quiere estar comprándose ropa nueva, haciéndose las uñas, pintándose el pelo, comprándose maquillaje, poniéndose maquillaje. Mi amor, hasta para no salir para la calle. Quiere estar de esta manera hasta en la casa. Obviamente, esta mujer que está siendo infiel. ¿Por qué? ¿Para quién? Entonces, el contrario de esto, si era una mujer que básicamente tú te preguntabas, pero mi mujer, ella siempre ha sido una mujer arreglada. Siempre ha sido una mujer que siempre se pone maquillaje. Le gusta estar bien arreglada y bien bonita y volviendo bien todo el tiempo. Mi amor, escúchame, siempre va a haber lo que es un cambio en cuando una mujer va a ser infiel. No importa si esa persona así, escúchame bien. Se desvive por comprarse esa ropa, esos zapatos, hacerse las uñas, etcétera, que es lo que ya te dije, ¿verdad? Y por verse bien. Quiere decir que esta persona también, la cual ya se vestía bien y hacía todas esas cosas, ¿verdad? A esta persona lo que tú le vas a dar, lo que tú te vas a percatar de esa persona es el que ahora, ella todavía continúa haciendo esto, pero lo hace más emocionada, más motivada, con muchas más ganas. Tú lo vas a notar. Sí, siempre ha sido así, pero ahora lo hace con esa emoción que no cabe. Mira, se le nota hasta en los porros, mi amor. Lo grita la emoción con la que lo hace, ¿me entiendes? Hasta para estar en la casa, se emociona el hacerse el maquillaje, el ponerse linda, el verse bien, mi amor. Hello, porque si ese hombre quiere una foto, tú le vas a mandar una foto bien linda. Porque si ese hombre te llama de repente en la cámara, tú te quieres ver bien. Sí, mi amor, es por eso. ¿Ok? Entonces, número cinco, la relación con su teléfono. Uf, la relación con su teléfono es algo de los indicios que esto va para los dos lados, pero me voy a enfocar en lo que es la mujer. La relación con el teléfono, básicamente, ¿a qué me refiero? Antes, esa persona, el teléfono le sonaba al lado tuyo y ella contestaba. Ella lo tenía con el ringtone, le sonaba en alto y no importaba si lo ponían en el speaker, todas estas cosas que son normales. Incluso tenía las conversaciones al lado tuyo. Y ahora, pim, pum, pam, mi amor. Ahora, al contrario, tienen silencio, modo de avión. No quiere que tú toques su teléfono, quiere que mire su teléfono, se lo lleva hasta para el baño, no lo suelta. Ahora todas las llamadas son en silencio, ahora no contestan ni una llamada al lado tuyo. Ahora no saben ni quién la llama, quién no la llama. Ahora ni de cuenta de que el teléfono de ella existe en tu memoria. Porque ahora ella lo tiene todo, mira, escondido. Estos son indicios de una mujer infiel. Sí, mi amor. Entonces, la número seis, ¿verdad? Le molesta todo de ti o te compara con otro. Por ejemplo, hasta tu forma de comer, mi amor, le molesta. Le molesta tu forma de mirar, tu forma de vestir, tu forma de comer, tu forma de hablar, tu forma de todo. Tú hasta como te bañas, hasta como duermes, le molesta. Sí, es porque tiene otra persona a quien le está gustando más a ella. Y tú, como ya no le gustas de la misma manera, pues a ella le molesta. Y esto ella te lo va a dejar saber con su forma de actuar, de hablarte, de decirte. Incluso, hay mujeres que te lo dicen, me molestas, me molestas. Y esto es una mujer infiel. Ahora, pues de por último, pero no, mi amor, entre estas hay tantas. Pero estas son las que yo te puedo decir a ti que son los pinpoints, las banderitas rojas, mucho más importantes. Entonces, por último, celos. Y te preguntan los celos, pero hello, si está con otro, ¿por qué me va a celar? Escúchame bien. Si tu pareja era súper celosa antes, y ahora, mi amor, no le importa con quién sales, con quién hablas, con qué haces, a dónde estás. Ni le interesa, mi amor, saber de ti. Ni se preocupa, ni te llama, ni te habla, ni te testea. Ahora te tardan las dos horas que te tardaba antes que ella estaba encima de ti, diciéndote dónde tú estás, qué tú haces. ¿Por qué no llega? Ahora te las pasas en la calle y ella ni tan siquiera un texto y una llamada. Obviamente no le interesa, alguien más está ocupando su tiempo. Alguien más en esas dos horas le está haciendo sentir a ella súper bien. Que ella, además, ella le gustaría que te quedes en la calle hasta por más. Así de sencillo, mi amor. Entonces, al contrario, ¿verdad? Eso es si la mujer era súper celosa. Porque esto quiere decir que tú dejaste de importarle. Ahora, si esa persona no es celosa y como arte de magia, mi amor, ahora sí es celosa, pero extremadamente celosa. ¿Verdad? Ahora sí, olvídate, te hace hasta la vida imposible con los celos. Y obviamente es porque le da miedo a ella de que tú le hagas lo mismo. Como ella está haciéndote el daño, te está haciendo infiel, pues ahora ella te está celando de todo a ti. Tú dices, pero, pero ¿qué le pasa a esta? Se volvió loca. Ahora me cela hasta de aquí a la esquina. Sí, pero recuérdate, te estoy hablando que no era así antes. Nunca ha sido así, nunca te ha celado. Ahora te cela de todo. Quiere decir, mi amor, que ella tiene miedo de que tú se lo hagas a ella y por lo tanto, porque ella lo está haciendo, por lo tanto, ella te va a celar hasta de la escoba. Para que me entiendas. La conciencia la vuelve loca, la mata, mi amor. Estos son los indicios de una mujer infiel. ¿Ok? Ahora, porque las cosas no suceden como arte de magia de un día para otro, ni mucho menos. Y toma mucho más tiempo que una persona, ¿verdad? Se desenamore a que se enamore. Te puedes enamorar en un minuto. Pero para enamorarte, sacarte ese amor del corazón, se necesita. Y esto solo sucede mucho más rápido cuando hay otra persona de por medio. ¿Ok? Por si no has escuchado lo que es el dicho, un clavo saca otro clavo. Ahí está, mi amor. ¿Ok? Ahora, este... Déjame en los comentarios, ¿verdad? Si tienes algún tipo de tema que te interese, ¿verdad? Y, pues, quieres que o te gustaría que ver otro tipo de tema, pues déjamelo en los comentarios que yo, por supuesto, te voy a estar leyendo. ¿Ok? Espero que esto te haya ayudado. Espero que de verdad puedas ver lo que son las banderitas rojas sobre, ¿verdad? Una mujer que es infiel. Porque a veces tenemos esto frente a nuestras narices y no nos damos de cuenta cosas tan simples como esas. Te pueden estar diciendo a ti que la persona que tú amas o por la que estás dando la vida, mi amor, está dando su tiempo y su amor y su vida por otra que ni te das tú ni idea de que existe, mi amor. Por lo tanto, chicos, no se dejen de nadie. ¿Ok? Así como se lo digo a las chicas, te lo digo a ti también. Tú vales mucho. Eres maravilloso, divino. Así que, mi amor, a brillar, a brillar, a brillar con tu luz propia. ¿Ok? Y te lo repito de nuevo, no te dejes de nadie. Recuérdate, si eres primera vez que me ven, mi amor, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y tienes que correr a Facebook, añadirme allá, a darle following y like a mi página Divina Space. También a nuestro grupo Sí a una vida feliz, el mismo nombre del canal que en donde estás viendo este video ahora mismo. Gracias por tu tiempo, mi amor. Te quiero un montón. Y de verdad, de verdad, de verdad, no te puedes perder mi próximo video que va a estar candente también. ¿Ok? Chao.